qué tal cómo están buenos días gracias por estar aquí en de gs tv porque de gs tv aprendiendo soy yo armenta y me da mucho gusto estar con ustedes en una emisión más de esto es particular y estamos con el colegio leonardo pero con ganas saber chicos tomado vos tomados y estamos con el colegio leonardo da vinci ya sonó bien y vamos a presentar a los jóvenes que van a venir a presentarnos sus trabajos a ver cómo te llamas yo me llamo leonardo mi nombre es viene y pues en el micro mi nombre es yamile yamile bueno a ver chicos qué nos van a presentar el día de hoy bueno el día de hoy les traemos unas experimentos que hemos visto a lo largo de este periodo del ciclo escolar traemos un la práctica de gel la de paletas de chocolate y de helado también todo eso hacen en la escuela sí sí hasta traen las pruebas y ahí traen hasta las fotos a empecemos por favor chicos bueno pues los objetivos de esta práctica es analizar los fenómenos físicos y químicos que intervienen en la elaboración del gel y analizar el tipo de energía que interviene en la elaboración de el gel y ver qué mezcla salió si es heterogénea homogénea el gel es para el cabello a ver con el micro más más de este también es para el cabello pero también se puede utilizar como hay unos que son como medicina en este caso medicina en este caso podría ser tanto farmacéutico como cosmético en este caso no en los en los comerciales llegan a salir que para los golpes que se dan y todo eso o sea el que venden el clásico el gel medicinal y todo y le vendemos y le cura el golpe y le cura el moretón y la artritis y todo eso sí pero entonces tiene que tener distintos ingredientes sí bueno nosotros traemos el gel uso cosmético en este caso pues si son diferentes no porque los productos que tiene o los químicos que tiene algunos son tóxicos pero cuando ya se le va agregando el alcohol lo que hace es que ya no es tóxico o sea que no nos puede afectar a nuestro cuero cabelludo y ustedes se los hacen en casa se lo preparan ya después de que aprendieron sí a ver vamos a verlas las fotos a ver las fotos con las fotos aquí están ustedes tres en el laboratorio claro miren qué bonitas salieron esos son los ingredientes en este caso tenemos el agua el alcohol el carbopol la tretanolamina tenemos el colorizante y pues lo que es el el aroma que se le que uno quiere ponerle a ver el siguiente ese ahí tenemos ya la mezcla del agua con el carbopol el carbopol es un polvo blanco que lo que ayuda es empezar a hacer la mezcla para tener una masa muy bien a ver ahí podrán ver el carbopol y cómo le estamos batiendo hasta con el batidor de del licuado o sea sencillo si sólo que se debe tener cuidado al mezclarlo porque puede dañar los ojos la nariz o la boca bueno entonces sí hay que tener cuidado a ver ahí ya estamos viendo la la mezcla del carbopol que es lo que se va haciendo en este caso es una mezcla transparente que empiezan a salir burbujitas toda vez no está en estado sólido empieza como sólido y a la vez líquido ahí le estamos agregando el alcohol lo que va a hacer es que neutralice las moléculas de todos los ingredientes ahí estamos echando el colorizante agregando el colorizante para darle el color que queremos y así se ve nuestra mezcla ahí estamos batiendo lo para que esté el agua y ahí ya tenemos nuestro gel y aquí tenemos el producto muy bien desde cuando empezó a dar clases cuando iniciamos el periodo y que se sacaron muy bien muy bien chicos este a ver enseñan muéstrenlo a la cámara donde allá 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 que con empresa en el micro para que hable tú sostén el micro porque ya lo va a mostrar ya va a ser el comercial aquí tenemos nuestro gel acá atrás trae los ingredientes y quiénes lo elaboraron y qué es lo que elaboramos hasta la etiqueta y todo lo elaboraron ustedes sí pues muy bien chicos eso pues sí sí es de 10 sí la verdad sí pues también gracias a nuestra maestra que es la que nos enseña todo esto y pues la verdad tiene un nivel muy padre a nivel digamos de conocimiento y todo eso yo le reconozco mucho su trabajo que hace con nosotros hay no pues muchas felicitas entonces también para la maestra para la maestra maría elena aquí está la maestra maría elena por cierto y bueno son maestros que valen la pena bueno pues bueno después de esto los chicos ahorita van a presentar no crean que es el único experimento que traen los chicos traen todavía más cosas que mostrarnos porque ellos son de pequeños son maestros de tercero de segundo son de segundo pero vinieron también de primero y de tercero no crean que nada más se van a quedar así con con los de segundo traen varias cosas que ya empezaron a hacer que ya saben y que en su casa de verdad a veces hasta es sorprendente como lo los los ven así que por arte de magia y ahora sí primero estaban y luego no estaban y ahora están otros vamos a presentar a los chicos de tercero de tercero y a ver chicos agarren sus micros porfa uno para acá y uno para ustedes dos ahora sí vamos a presentarnos y estamos con tu nombre este ruby elisabeth ruby dorian dorian fernando como fernando y fernando y ustedes que hicieron que nos van a presentar bueno la práctica que nosotros hicimos con la misma maría elena gracias con la misma maría elena fue de el helado el principal objetivo de esta práctica fue reconocer y analizar el cambio que sufre la materia que pasa de un estado líquido a sólido conocido en física como solidificación y eso también se los enseñó la maestra sí la misma las enseñó y ya hicieron helado ustedes entonces sí de qué sabor de fresa y les gustó sí sabía rica a ver por allá dorian querías decir algo también esto nos sirvió para reconocer los subestados de la materia hay personas que pueden decir que estas son recetas de cocina pero estas mismas recetas funcionan para también conocer la química en este caso del helado el cambio de la materia se llama solidificación que cambia de líquido a sólido esto empieza por porque nosotros como les enseñamos en las fotos utilizamos una olla de aluminio en esa olla de aluminio es un transmisor de energía a ver las fotos para mostrarlas ahí están les vamos a decir los pasos con los que comenzamos el primer paso en una bandeja colocar en promedio tres kilogramos de hielo después agregamos un kilogramo de sal de grano ahí también se pueden ver los materiales que utilizamos hasta arriba se ve que es una pequeña olla de aluminio más o menos de proporción de 5 kilogramos ahí ya empezamos a tener nuestra consistencia en la olla de aluminio lo que colocamos lo que agregamos fue leche más o menos con un kilogramo de azúcar y fresa después en lo que nosotros colocamos la olla de aluminio porque es un buen transmisor de energía tanto lo que transmite energía como el frío y el calor después lo que ahí hicimos fue empezar a mover lo que es la olla de aluminio ahí lo que utilizamos fue energía cinética la energía cinética se le conoce como energía del movimiento con esto es para que con el hielo empiece a tomar como la consistencia entonces ahí es por lo que con el hielo y la sal baja a menos cuatro grados centígrados entonces es por eso que por lo que la mezcla se va empezando a hacer más más sólido entonces ahí es cuando empezamos a ver el cambio de la materia de líquido al sólido en esa foto es lo mismo estamos están viendo como nosotros estamos moviendo la olla de metal o sea de aluminio en ese momento cuando a ella se está viendo que se está pegando el helado a las orillas eso pasa por todo el movimiento que hacemos con la energía cinética por lo que empieza a hacerse sólido lo que tenemos que hacer es como en esa foto se ve tenemos que quitar las orillas y entonces para que se empiece a hacer la mezcla ahí como ya ven con la energía cinética ya se empieza a hacer más que nada la consistencia sólida como se puede ver en la foto por lo que por lo del movimiento y la ayuda que nos hace la sal de grano que baje a menos cuatro grados centígrados le convidaron a todos sus compañeros no solamente a los maestros que malos verdad híjoles de tan rica que nos quedó solamente la queríamos para nosotros que se sacaron en este experimento 10 oigan pues que bien este helado lo hicieron de fresa si pero también hay de otros sabores lo pueden hacer de otros sabores si este en este caso nosotros utilizamos fruta natural pero también pueden ir a donde ven las materias primas y ahí se ahí también hay lo que es este saborizante y colorizante vegetal y con eso también nosotros podemos hacer nuestro helado fernando qué fue lo que más te gustó de este experimento a mí lo que más me gustó de este experimento fue que me aprendí a hacer helado y pude sí con el micrófono acercar lo que te están diciendo y pude pues pasármela bien con mis compañeros y aprendí a aparte de hacer helado aprendí cómo hacer que la temperatura baje o sea que ya se están convirtiendo en todos unos chefs chefs científicos ah fíjense el término chefs científicos sí y les está gustando esta idea de ser chefs científicos sí sí porque aparte de todo esto lo podemos hacer con materiales que tenemos en casa entonces ese también puede ser un objetivo que tomó la maestra maría helena para poder hacer este varios experimentos los que ya tomamos como hacer el helado hacer el gel hacer paletas de chocolate sí también sí de hecho estamos en en estos últimos en este último bimestre lo que vamos a hacer es una crema facial corporal ajá crema facial y corporal ahí este también se puede utilizar con pues con instrumentos caseros puede ser un buen objetivo uy chicos entonces ya todos son chefs ¿qué? científicos pero bueno también hacen más experimentos y de seguro es la materia que más les gusta sí problemas de física y química sí es la materia más aparte pues aprendemos mucho y es divertida o sea no es aburrida eso es más práctica sí ay pero no crean tenemos también a los chiquitos de primero tenemos también a los niños de primero que ellos también hacen sus experimentos y que ellos también las fotos que ellos también van a venir a mostrar lo que hacen con la maestra esta materia está muy divertida ya se dieron cuenta creo que tenemos comentarios ¿no? sí saludos por lo menos en el chat a ver César claro que sí tenemos a mucha gente que está conectada y preguntando que cómo le hacen para que les quede tan sabroso tenemos aquí por ejemplo a Manuel que está en la 113 en la 69 Eli Maru en la 77 Ricardo en la 107 también nos ven en la 29 Gregory está en la 53 y Martín en la 92 y tenemos todavía más gente que está viendo nuestra transmisión pero que no han registrado su asistencia y le dicen aquí que bien gracias por su aportación chicos del colegio Leonardo da Vinci ya que comprobar la teoría que aprendemos en las aulas nos ayuda a los alumnos y profesores a apropiarnos de los conocimientos luego nos tienen que pasar las recetas bueno y ahora las chicas de primero miren que carita tienen las más chiquitas las más chiquitas ok y estamos con Karina mi nombre es Anaí Brenda Karina, Brenda y Anaí pues bienvenidas chicas y ustedes que hicieron cuenten porque ya estamos aquí todos así como que ya queremos desayunar hicimos chocolate bueno paletas de chocolate es muy difícil no también es facilísimo sí yo ya sé hacer gel para el pelo yo ya sé hacer este que era este el helado y ahora voy a aprender a hacer chocolate a ver cuéntenos del chocolate voy enseñando ya las fotos sí ok a ver este es el chocolate que hicieron paletas de chocolate sí agregamos el chocolate en chispas o en barras sólidas en una ollita de aluminio recordando que los metales son buenos conductores de del calor y pues se se agrega energía cinética o sea energía de movimiento y se mezcla con una cuchara de madera recordando que se debe utilizar de madera ya que la madera es un aislante y evita que nos quememos ahí pues se coloca en el baño maría y se disuelve hasta que quede fundido este ya una vez transcurrido el tiempo se vierte el chocolate en los moldes ya que este caliente el chocolate y se le pone algún aditivo pues de nuestra preferencia que puede ser como el arroz inflado o nuez qué rico y les gustó sí oigan y hubo todos los que bueno los tres equipos el de primero el de segundo ustedes de primero los de segundo y los de tercero han venido y han dicho sí me saqué 10 todo estuvo perfecto pero hay algún equipo que no haya dentro de sus grupos que no haya obtenido el 10 que haya tenido alguna dificultad para hacer esto no o todo todos obtuvieron 10 sí la maestra lo enseñó muy bien no es que aparte de hacer estas cosas también ha de ser bien divertido sí y en su casa ya lo hicieron ya a ustedes como equipo qué es lo que más se les dificultó para hacer estos productos pues nada todo fácil todo sencillo si yo les dijera a ver quiero aprender a hacer el chocolate qué es lo primero que me dicen porque les deben de dar también teoría no la maestra les debe de dar también qué es lo primero que ustedes enseñarían para hacer el chocolate en sí hacerlo todavía no pero pues para derretirlo pues es colocarlo en una ollita de aluminio y es tener también todo el cuidado no porque hacer algo mal que no vaya dentro de la receta si es difícil y hay en esa bolsa que traen que nos van a mostrar a ver a ver presuman presuman ah miren ahí está para haber enseñando a la cámara ahí está el producto terminado donde estoy allá bajo ahí un corazón miren y si observan en la parte de atrás tiene como arroz nuez fíjense ustedes le pueden poner nuez así que chocolate con nuez qué rico qué rico qué rico chicas pues muchas felicidades imagínense ya vieron también todo lo que van a hacer en segundo y todo lo que van a hacer en tercero sí les gustó entonces esta materia sí y ustedes también van a ser chefs científicas sí sí les llama la atención estudiar bueno para hacer prácticas cosas prácticas sí sí qué bueno qué bueno chicos pues algo más que quieran agregar que quieran decir a los chicos de las secundarias técnicas que los están viendo y que también acá también hacemos varias cosas a ver bueno pues que intenten hacer este tipo de experimentos y y que lo logran porque bueno digo tampoco es así como que la primera y deben de tener a alguien que los guíe no sí comentario sí pues aquí tenemos a todavía gente que está escuchando y viendo la participación de los chicos del colegio leonardo da vinci y están muy admirados con sus progresos científicos y académicos y sobre todo sobre todo que lo disfrutan es el caso de los que nos están saludando la técnica 77 y dice saludos allá también está martín en la 92 gregory en la 53 y otros tantos que están dejando sus saludos a las chicas y a los chicos del colegio leonardo da vinci pues ahí están chicos chicas muchas gracias por haber estado aquí en de gs tv este pero déjenme saben que darle la palabra a la maestra a ver maestra vengase para acá pase 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 maestra pase este a ver haganle un cachito a la maestra chicas maestra de dónde se le ocurren tantas cosas de formación soy química farmacéutica tengo la especialidad de docencia siempre lo he dicho soy más profesora que química y todo viene eso desde mi formación que yo tuve en la secundaria desgraciadamente cuando yo estaba en la secundaria observaba muchas cosas no observaba que a veces los profesores no nos acercan a la ciencia como algo común y como algo cotidiano yo creo que la ciencia es tan común que la tenemos el gran laboratorio es nuestra cocina comenzando desde ahí entonces con esta inquietud estudio química en la unam en la facultad de química y posteriormente hago una especialidad en docencia y con esas herramientas trato de darles un granito de mi conocimiento de que lo que mis profesores me dieron a mis alumnos y enamorarlos porque tengo la idea que un país en el que los chicos estudian ciencia va a ser un país que va a progresar más y creo que méxico está en vías de eso no además porque pues los chicos ahorita con tanta tecnología que hay tenemos que enamorarlos y que también que observen que lo cotidiano es fantástico que la cocina que el cosmético que se ponen que el medicamento que usan es química es ciencia es química es física es biología y que la ciencia es adorable y también promover por qué no que los alumnos estudien materias científicas porque es lo que le hace falta mucho muchísimo a nuestro país claro maestra cuáles son los alumnos que más trabajo le cuesta envolverlos primero segundo o tercero pues yo siempre lo he dicho yo comencé dando en la facultad de química alumnos de licenciatura eran casi mis compañeros cuando yo empecé a dar clase y bueno termino con secundaria y yo siempre decía no secundaria no es lo más difícil del mundo no es cierto creo que son chicos que son los más disponibles para aprender chicos que tienen magia entonces yo considero que tal vez a veces por pues por los cambios que tienen de humor pero en cuanto a actitud son los mejores si son los que dicen vamos lo hacemos hasta aplausos maestra sí que bueno y si se ve que le gusta estar con ellos con los niños sí me encanta no los cambiaría por nada hay chat pues tengo que interrumpir un poquito porque aquí el compañero Ricardo de la técnica 107 dice felicidades y Maru también se aprende más porque la encuentran porque le encuentran una aplicación visible en su vida cotidiana y no sólo como una teoría que no sabemos que aplicamos y que aplicamos a diario pues ahí está pues muchas felicidades maestra felicidades también a sus alumnos y pues chicos sigan aprendiendo y ojalá y si como dice la mesa si sigan esta carrera y ustedes aporten y lo mucho que han aprendido a la sociedad al país un químico puede cocinar puede hacer todo entonces ustedes tienen ahí todo si no a mí se me quema el agua yo tengo aquí hasta un programa de cocina porque no sé ni pelar este huevo duro reprobé en esa en esa parte pero muchas felicidades muchas felicidades de verdad muchas gracias a ustedes por la invitación y pues algo más que quiera decir maestra pues a todos los chicos que nos están viendo y escuchando anímense la ciencia es algo hermoso es algo práctico es algo mágico y también el país lo necesita claro claro pues muchas felicidades muchas gracias por haber estado con nosotros no se despeguen todavía tenemos mucho más consulta en nuestra nuestros calendarios tanto de radio como de televisión un beso nos vemos la próxima hasta luego no se despeguen no se despeguen todavía no se despeguen todavía más Gracias por ver el video.